Luis de Rindos sigue apostando por el verde esperanza. En el Wall Street Journal ha publicado un artículo titulado El futuro de España es brillante. Empieza su reflexión y añade Puedes decidir que todo está mal, instalarte en la melancolía y no hacer nada, o admitir que hay problemas serios y afrontarlos. España ha elegido esta opción. Y después recupera esta frase, la misma que le escuchamos al rey la semana pasada en la India. Otras instituciones son más pesimistas. El BBVA cree que el paro llegará al 26%. El máximo en la tasa de paro lo vamos a observar en marzo del 2013. El gobierno espera cerrar 2012 con un déficit del 6,3%. El BBVA deja la cifra en el 7,2%. Y Bruselas cree que no cumpliremos y nos quedaremos en el 8%. El hecho de que eso sea un vaso medio lleno o medio vacío, pues depende de los ojos con los cuales se miren. Tampoco en el crecimiento para 2013 hay unanimidad. El gobierno mantiene que nuestra economía se contraerá un 0,5%. Pero la Comisión Europea y el BBVA prevén una caída cercana al 1,5%. Las previsiones que nos está dando el gobierno no son confirmadas por nadie. Por lo tanto, las medidas son ineficaces para conseguir ese objetivo. Anoche de guindos en México aseguró que España mantiene abiertas todas las opciones respecto al rescate.